Música Te voy a cantar, te voy a cantar Dejarte una vida en mi corazón Música Si me siento yo La tristeza tendré a mí Que tengo el corazón que me parece Que se me iba a morir Si me da la alegría de que me hizo a ti Que mira lo que te llevo Que mira lo que te he traído Una razón para que puedo mentir Y por qué me agoté su forma de ser Si me da ella no puedo vivir Que a su bella me siento feliz Y por qué me agoté su forma de ser Si me da ella no puedo vivir Que a su bella me siento feliz Te voy a cantar, te voy a cantar Te voy a cantar, te voy a cantar Dejarte una vida en mi corazón Música 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 Música